Hola gente, ¿cómo están? Primero pues quiero agradecerles por a todos por ver mis videos por comentar por no tengo algunas preguntas que me han hecho siempre bueno, básicamente hago este video para como les dije, primero agradecerles y después dejarles saber, bueno, este va a ser mi último video acá que no voy a hacer más probablemente videos era el único sitio donde me permitían hacer bulla, entonces veré por dónde se podrán hacer más videos, ¿no? pues ¿qué más? a todos los que están comenzando todos los que todos los que están comenzando a tocar están empezando a conocer su instrumento o tienen o no tienen primero obviamente es tener un instrumento para poder practicar, ¿no? recuerden que el punto o el objetivo para todos los que siempre me preguntan que 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 les recomiendo para cuando empiecen es conocer tu instrumento recuerden que el timbal la percusión no es no es como la batería como o sea la batería tiene más tienes más este tambores para poder hacer distintos sonidos, ¿no? bueno con el timbal solo tiene dos tambores cáscara y todo lo que puedas tú tener de accesorios, ¿no? entonces mucho depende la fuerza con que le pegues la forma en que le pegues qué músculos utilizas para pegarle en qué parte del del timbal le estás pegando o sea el timbal o la campana para que obtengas un un tipo de sonido el tipo de sonido deseado este qué más bueno los que me preguntan sobre el el head la este el cuero que le pongo que utilizo con mi el timbal es son los que son los que vino ¿no? este es un estos timbales son Perl Perl Marquiñones y vinieron con los heads Remo Ambassador Clear Ambassador de Remo ¿no? 14 15 este voy a ponerlo voy a poner la cámara por acá por aquí para que puedan ver como verán no estoy en el charropo ¿no? bueno la cosa es esta son los Clear Remo Ambassador 14 13 ya utilizo esta campana es ES5 ya no se ve mucho LP le pongo esta cinta para filtrar un poco el estruendo del metal este mi campana chacha que es ES2 esta clave bueno que me vino con viene con estos timbales que es de Perl pero no les aconsejo como verán no se escuchar bien porque no tengo no tengo conectado ahorita el micrófono solo es el micrófono de la misma laptop no suena muy bien usaba esta esta es muchísimo mejor tiene el sonido más claro te causa menos sonido posterior que que haces al golpear al golpear el esta base escuchar como una un estruendo que viene de acá toda esta base entonces les recomiendo que siempre quizás si puedan hacer un esfuerzo de comprar una pro una LP perdón no la uso más porque se me rompió si bueno que más bueno para los que me preguntan como pegar como le pego al a la disculparán las fachas acá yo le pego aquí no se si ven si logran ver y le pego podría decir con con esta parte de acá con este no con este trecho con este trecho no ah que más bueno mis platillos este platillo es de 18 pulgadas sabían el sabor doble A hay una diferencia entre el doble A y el doble A S que es el S tiene para pegarle con la mano un poco más delgado la parte del filo esa parte del filo te da la versatilidad de pegarle con la mano entonces si vas a tocar solo timbal te recomiendo que compres uno más sólido bueno bueno este es un SILT GEN este es un SILT GEN que fue una edición que sacaron en los 90's que ya no ya no lo venden más creo que lo compré de segunda que más bueno tengo mi snare o tarola que también bueno le puse el el head remo ambassador cobre ambassador que también es de es de el Signature Marquiñones si bueno que más yo voy a mostrarle por acá ah mostrar mi bass drum bueno le puedes poner yo 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 nunca he sido baterista nunca he sido tan conocedor de lo de como apagar sonido pero me recomendaron un baterista me recomendó que le ponga una toalla o una almohada si tienes dentro de para que no para aguantar un poco la resonancia bueno si el bombo spur también mi mi pedal fue un regalo de una muy buena amiga también me encanta este pedal sencillo barato bueno entre una larga lista de fancy pedales no bueno tengo esto que utilizo para cuando quiero llevar lo que es la campana del bongo bueno generalmente cuando uno cuando uno toca con orquestra si no hay bongo cero necesitas llevar la campana del bongo entonces con la derecha voy llevando la del bongo con la izquierda la del mambo del timbalero ¿no? entonces bueno por ahí me preguntaron que si es que yo leo o solo lo hago de puro oído pues yo aprendí escuchando viendo y y este y videos en el youtube videos que ustedes vean que pueden que pueden encontrar en el youtube que sea interesante siempre es bienvenido ¿no? recuerden que siempre siempre uno aprende de todo generalmente hay que aquí ir a los los videos en que pues los buenos timbaleros ¿no? están aplicando su su magia esta es la campana que se le hizo eh que se le hizo aquí en este gancho que es la campana del bongo cero que bueno para los que me preguntaron también es ES8 salsa bongo de también del pi suena muy bien suena super bien más bueno recomendaciones ¿no? para las personas que me me dicen que tipo de rudimentos hago en realidad es elemental practicar es elemental hacer distintos ejercicios yo no yo no hago muchos rudimentos para serles sinceros lo que si de vez en cuando practico ya que no estoy este tocando mucho por falta de tiempo es este tengo un pad una base práctica que no lo tengo acá como verán ya ya me mudé no tengo más cosas este solo llevaré esto bueno tienes que practicar los singles que hay más singles uno 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 siempre tratando de bueno la postura ¿no? siempre es una cosa importante la postura es muy importante con relación al timbal ni tan alto ni tan bajo recuerda que tienes que estar cómodo para poder sacar los sonidos que uno quiere ¿no? o pegarle de cierta forma al timbal sin hacer mucho esfuerzo o manteniendo mala postura eh recomiendo pues el rin el el borde del timbal tiene que chocar con tu con tu cinturón mucho menos entonces de ahí uno conforme como uno se está adecuando al timbal es como eh te subes un poco menos ¿no? pero guíate de esto ¿no? del cinturón entonces es elemental como está resonando esto ¿no? es elemental la posición la postura eh para tener buen dominio de tu instrumento ¿no? bueno practico singles y practico dobles uno uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos uno dos uno ¿no? son semicorcheas creo eh si ah ¿qué más? no voy a tocar ahorita porque sonaría suena muy mal pues como le digo es elemental saber dónde pegarle al timbal ¿no? a la campana también de la misma forma tratar de crearle un matiz ¿no? que no solo suene de una sola forma sino crear una pequeña variación de sonido cuando haces el mambo ¿no? darle chan chan chuchuchachan chuchachachan chachachun chachachan es lo que yo he aprendido es lo que he visto es lo que uno conforme a conociendo su instrumento vas este vas adquiriendo más conocimiento de cómo quizás sacarle más sonido a una campana ¿no? eh ¿qué más? bueno ya saben que las distintas claves de 2-3 y 3-2 que son las más usadas en la salsa ¿no? después hay otras claves que que bueno clave brasilera pero bueno eso son otras cosas eh la única diferencia entre la clave 2-3 y 3-2 que me vine a dar cuenta después de un año de haber tocado es cómo comienza ¿no? como hay 4 4 golpes 1-2-3-4 entonces la campana comienza pam 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 ese es en el caso del 2-3 en el caso del 3-2 comienza con los 3 primeros golpes pam 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 solo es la posición que le cambias a los dos primeros golpes con relación a la otra ¿no? 1-2-3-4 pam 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 esa es la 2-3 y la 3-2 es 1-2-3-4 pam 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 ¿no? ya ¿qué más? nada bueno eso es todo les recomiendo de que toquen del corazón cuando toquen con el corazón y con muchas ganas de con mucho solo tengo 15 minutos le hago un segundo video chao chao cada uno dos